Aquí en Radio Amistad no cobramos payola, los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola mis amigos, muy buenas tardes. Una vez más desde Radio Amistad para llevarles los dominicanos primero. Un espacio para promocionar a los artistas dominicanos de ayer, de hoy y de siempre. Gracias por su compañía. El cielo sigue despejado en este día jueves 10 del mes de diciembre del año 2015. Aunque meteorología vaticina que habrá brisas frescas durante las últimas horas de la tarde y parte de la noche. Es decir que tendremos una nopornidad refrescante. Y no dice que habrá aguaceros fuertes a moderados como en el día de ayer que nos quedamos esperando los fuertes aguaceros. Gracias por su compañía. Ahora el gobierno anuncia que ya ha dado, ha entregado el 92% del salario número 13. Que paradójicamente es el 12 porque es cobrado antes desde el mes de diciembre. Que es cuando se paga a los empleados públicos. El 12 para el 13. Así que falta poca cosa. A lo mejor están entregando cheques en el día de hoy. Los que están con la mano en la cabeza son los que están como empleados del Ayuntamiento de Santiago. Nos llaman casi todos los días para decirnos que ya están hartos de que le digan que sí que vaya al banco de reservas a cobrar su salario y su regaría pascual. Y no ha sido posible. Es algo clásico del actual jefe del municipio en torno al pago de los empleados. Da lástima en el Parque Duarte que de los 48 bancos de marmolite que tenía el Parque Duarte fueron quitados todos. No sé dónde lo llevaron. Y ahora solamente hay 24 asientos de hierro duro que usted debe andar con una movadita si se va a sentar en el Parque Duarte para que no se le quede reflejada en la parte trasera. La verdad que esto no tiene madre. Frente a la gobernación, antes había tres y tres seis al frente. Bueno, había doce, en total doce asientos de marmolite. Hoy solamente hay cuatro asientos de varillas de esas que se compran en cualquier franquetería. Yo pregunté en días pasados qué cuesta un asiento de marmolite de treinta y seis por dos y medio el asiento trasero. Y nos dijo que eso costaba cerca de veinte mil pesos cada asiento. Que podría llegar a treinta mil pesos cada una. Y lo que no se justifica con el levantamiento que hizo en el Parque Duarte el síndico de Santiago. Es que la situación es sumamente cuesta arriba. Antes eran los haitianos, ahora son los dominicanos que no les gusta trabajar, que se van al parque y no hay donde sentarse. Porque hay pocos bancos, lamentablemente. Vamos a iniciar los dominicanos primero. Santa María Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Y por las amas de casa que van al supermercado y los huesitos que llevan se les vuelven a las manos. Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Y por el terrateniente que tiene tierra vacía y no se la da a los pobres pa' que saquen su comida. Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Por el líder del partido que cumple a muchas personas y cuando gana se queda con el santo y la limosna. Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Papa Dios Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Por el obrero que cumple un horario cada día y el salario no le alcanza ni pa' comprar la comida. Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Por el obrero del campo, por el obrero del campo que mira a pasar los meses ordeñando la vaquita y no se le da a la leche. Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Por el señor convenciente que cuando saca su cuenta tiene que pagar impuesto aunque le baje la venta. Santa María Juega por nosotros, por los que tienen mucho, por los que tienen poco. Juega por nosotros, por los que tienen mucho, 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 por los que tienen mucho. Santa María llega por nosotros, por los que tienen muchos, por los que tienen pocos Por el pobre campesino que no recibe salario y cuando come los frutos los vende al intermediario Santa María llega por nosotros, por los que tienen muchos, por los que tienen pocos Por el público empleado que se enreda todo el mes y cuando come el pesito vuelve a enredarse otra vez Santa María llega por nosotros, por los que tienen muchos, por los que tienen pocos Por los pobres estudiantes que se van a estudiar y el día que se graduó no hay en dónde trabajar Santa María llega por nosotros, por los que tienen muchos, por los que tienen pocos Por el pulpero del barrio que sale a hacer su comprita y lo que puede ganarse se lo gana el mayorista Santa María llega por nosotros, por los que tienen muchos, por los que tienen pocos Si esto sigue como va, ¿a dónde iremos a parar? Santa María llega por nosotros, por los que tienen pocos Santa María llega por nosotros, Santa María llega por nosotros Escuchábamos con Wilfrido Vargas y sus beduinos Aquí en los dominicanos primero Con el éxito titulado Ruega por nosotros Las cuatro de la tarde, doce minutos En los dominicanos primero ¡Cosa bella! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Del fuerte Buenaventura, de la hacienda a la común Hasta la mina de Jaina, San Cristóbal vio la luz Y el veinticinco de julio se alegra el parque central Invitando a todo el mundo a la fiesta patronal Invitando a todo el mundo a la fiesta patronal Canto por la coma, prueba del conier El seis de noviembre y temisto tres nex Canto por yaguate, jaina y los cacaos Por mi de alta gracia que Irán ya me dao Por vuestra señora de consolación Que viva la cuna de la constitución ¡Vámonos! Canto San Cristóbal, la azúcar del sur ¡Ay! Canto de la loma, me encanta el el sur Sabe a conconete, bogote y roquetito Mojado en palenque y candita garabito Canto San Cristóbal, la azúcar del sur Canto de la loma, me encanta el el sur Playa de Nagayo, Niguay y el Oriola Castillo del Cerro y Casta de Cajoba Canto San Cristóbal, la azúcar del sur Canto de la loma, me encanta el el sur Va por Resolín, Cendero y Batil Por Doña Chichita, Rigo y Montesí ¡Ay! ¡De San Cristóbal estoy! ¡Ah! ¡Para San Cristóbal me voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para San Cristóbal me voy! ¡Ah! 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 ¡Para San Cristóbal me voy! ¡Muera bien! ¡Lluvia de anabales! ¡Pradica y batey! ¡Y un canto del alma por Goy y Camel! ¡Ah! ¡Amiguitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para San Cristóbal me voy! ¡Con pincel de blanco, toqueo de rosón! ¡Libreco de sierras y un poema de Jerón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para San Cristóbal me voy! ¡La Santa Cecilia está en mi corazón! ¡Viendo Goyo Rivas y Rafael Colón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para San Cristóbal me voy! ¡Va por Atodama! ¡Las flores, lavapié! ¡Por el padre Ayala, Zainagua y Villa Valdez! ¡Ah! ¡Para San Cristóbal me voy! ¡Va por San Cristóbal me voy! ¡Va por Pueblo Nuevo, Servio y Eredina! ¡Ah! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Cosabella! Por si acaso, Serie 2 Escuchábamos a Sergio Vargas cantando San Cristóbal Aunque menciona como hijo de esa provincia a Rafael Colón Rafael Colón se fue siendo un hombre hecho y derecho Y después de haber grabado muchos discos aquí en Santiago y en la capital Pues me parece ilógico que haya sido incluido Debió haber incluido también a los demás cantantes de la orquesta Santa Cecilia Continuamos con los dominicanos Primero las 4.17 minutos Aquí está la patrulla 15 en Llegó Navidad Disfrutemos ¿Dónde están los que hablan de mí? Por el techo van a salir Arroz con lechón, arroz con gandules, pasteles verdes, pasteles en hojas, morcillas friegas, porcillas blancas Llegó la Navidad, papá, a celebrar todo el mundo En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo En la Navidad yo quiero gozar un poco contigo Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos Vamos a dar una parranda en casa de mis amigos Porque llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a trullar Llegó Navidad, vi a patrulla Llegó Navidad El lechón está preparado y arroz con gandules también El lechón está preparado y arroz con gandules también Damos silla y los pasteles y el guineíto que bien Damos silla y los pasteles y el guineíto que bien Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a trullar Llegó Navidad, vi a patrulla Llegó Navidad Y en San Colomengo hay un pan que le llaman la telera Ahí, con mucha fuerza ¡Felicidades! Vamos a reunir a mamá, a papá y a mis hermanos Mamaré una mamá, a papá y a mis hermanos Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año Y junto con mis amigos, vamos a despedir el año Llegó Navidad, vamos a gozar Llegó Navidad, vamos a trullar Llegó Navidad, vi a patrulla Llegó Navidad Cógese lechón, échale agua al viento Pa' que todo el mundo le pegue los dientes ¡Mui, mui! Cógese lechón, échale agua al viento Pa' que todo el mundo le pegue los dientes Porque llegó Navidad Vamos a gozar Llegó Navidad Vamos a trullar Llegó Navidad Y a patrulla Llegó Navidad Dame el cuero, mami, dame el cuero El cuero del lechón, mami La verdad que ese es un lechón gordo Míra ese cuero Muey, mui, mui Con Navidad Vamos a gozar Con Navidad Vamos a trullar Y a patrullar Vamos a gozar Vamos a bailar Y a patrullar Vamos a gozar Vamos a patrullar Vamos a gozar Y a patrullar Donde están los que hablan de mi Por el techo van a salir Y los vamos a celebrar Por allá en Macorí Y los vamos a celebrar Por allá en Macorí Y donde están los que hablan de mi Y donde están los que hablan de mi Porque llegó Navidad Vamos a gozar Con Navidad Vamos a patrullar Con Navidad Y a patrullar Con Navidad Donde están los que hablan de mi Por el techo van a salir Donde están que no los hayo Les voy a regalar un lechón asado Porque llegó Navidad Vamos a gozar Con Navidad Vamos a patrullar Con Navidad Y a patrullar Con Navidad Ahora me toca a mi Ahí tiene el lechón ahí Que fuerazo tiene su lechón Yo soy Esteban y la patrulla pincé Pero con fuerza A 60, a 60 mil El valle del cuerquito ahora ahí Mírense poco bien Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana Las 4.22 minutos en la tarde En el programa Recuerdos Musicales Que producimos aquí De 2.30 a 3 de la tarde Nos llamó Un amigo Nicolás Martínez Residente en Boston, Massachusetts Que nos Pidieron Que le diéramos Un abrazo Cordial Y un gran saludo A Doña Concepción Gil Y a su esposo Isidro Ramos En Monte Adentro Ya lo habíamos hecho El pasado lunes Y hoy Lo reiteramos Que por cierto Doña Concepción Hace algún tiempecito Que no nos llama Probablemente Ahí En Monte Adentro Ha habido problemas En el tendido Telefónico Y eléctrico En ocasiones Seguimos con los dominicanos Primero Aquí está Cheo Zorrilla Y vamos Es en diciembre Cuando revive Esa pena Y es en diciembre Cuando mi alma Desespera No sé por qué La Navidad Me pone de tal modo Que aunque con mucha gente esté Me siento siempre solo No sé que existe en el ambiente Que hace que llore por dentro No sé tampoco Que alimenta esta tristeza Qué triste Navidad Qué triste arbolito Pestañeando sin cesar En un rinconsito Así me son Desde que te fuiste Tengo pero el corazón Muy dentro está triste Yo sé que hay muchos como yo Que viven una pena Que el corazón Llorando está Aunque vistan de fiesta Aunque nos portamos Cuál payasos De la tinta Pues sonreímos Aunque nos duela Una herida Qué triste Navidad Qué triste arbolito Pestañeando sin cesar En un rinconcito Así me siento yo Desde que te fuiste Tengo pero el corazón Muy dentro está triste Qué triste navidad Qué triste navidad Qué triste arbolito Pestañeando sin cesar En un rinconcito Así me siento yo Desde que te fuiste Tengo pero el corazón Muy dentro está triste Muy dentro está triste Qué triste navidad Qué triste arbolito Tengo pero el corazón nos dejaba escuchar esta bonita canción que triste navidad parece que fue ayer que la estrenamos aquí en la emisora de la familia dominicana sin embargo han transcurrido muchos años desde entonces cuando los teléfonos no se utilizaba el 809, el 819, el 829 todo eso fue en el año 1984 ha corrido mucha agua lluvia y muchos plátanos se han derribado de sus hojas de su borde y de su tronco que bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad la emisora de la familia dominicana quiero hacerle una una información sobre el uso de agua que suministra el acueducto de Santiago ya se ha tirado a correr lo que parecía algo que no como que no cabe dentro de las comodidades económicas que tienen los dominicanos sobre todo los de Santiago y zonas aledañas se comenta se ha colado y muchas personas ya conocen de que el año de enero el año que viene primer mes del 2016 en enero se elevará la tarifa del consumo de agua pero es casi seguro que nos suban también el de la basura y también el de la cloaca son tres instituciones aparentemente disímiles que lo hacen por su cuenta en cuanto a la basura se refiere nosotros estamos pagando cerca de cuatrocientos pesos de basura y pasan una vez a la semana y el agua se ha mantenido más o menos estable aunque disparen no usted si era a casa se va y dura tres semanas con eso cerrado con todas las llaves y cuando regrese el recibo del agua le está cobrando lo mismo que el mes pasado según lo que hemos sabido del precio de cuatrocientos veinte se va a aumentar a casi setecientos pesos en los barrios pobres muchos de los cuales tuvieron con el anterior encargado del acueducto de Santiago acuerdos de dos pesos de cinco pesos de diez pesos de cien pesos que bonita se ve llegando del aeropuerto regresando otra vez a su gente y a su pueblo ay Juan y Manuela tu linda piel de canela cuando bailan a la rumba en noches de luna llena y su cuerpo de palmera sabor de copa y canela alegría y agua ardiente resbalaban por las caderas en el ahí viene volvió Juanita Está bailando la brisa, la plaza y las campanas, las flores y las sonrisas Y los recuerdos, calor de la vieja casa, la tacita de café, el agua de la tina El amor se dio, sin cambios y sin ventajas, y ahora vuelve a sentir tu tierra bajo las plantas Ay Juana y Manuela, tú misma piel de canela, cuando baila la rumba, en noches de luna llena Ay, tu cuerpo de palmeras, sabor de papá y canela, alegría y aguardiente resbalaban por las caderas ¡Woo! 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 ¡Otra vez es el pito porero! ¡Otra vez es el pito porero! ¡Woo! ¡Baila Juana! ¡Dame Juana! Volvió, volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado Juanita está contenta, porque vuelve a casa, pa' bailar merengue, la comida y comparsa Volvió, volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado ¡Qué pataposías, Juanita del alma! ¡Bienvenida seas! ¡Llegaste a tu patria! ¡Volvió, volvió! ¡Volvió, volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Alegre está el barrio con esa alegría, porque llega Juana de la lejanía! ¡Volvió, volvió! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Y como una bocellita! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! ¡Volvió Juanita, vamos a celebrar con un ambiente tritado! Ya llegó Juanita Ya llegó su sabor Ya llegó Yo lo sabía Que ella iba a volver Regreso a su tierra Que la vio nace Llega, llega, llega Llega, llega la vida Vamos a cantar Vamos a compartir Saquen el lecho Saquen los pasteles La bota y hierro Saca el aguardiente Vamos a aparecer Porque llega Juanita Volvió Juanita Vamos a celebrar En la gente Mira aquí ¡Vecinos! ¡Ven que ya no es Juanita! ¡Vecinos! 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 Estamos en los dominicanos primero A través de Radio Amistad La emisora de la familia dominicana Si la seguridad de sus propiedades Es una preocupación para usted La Monumental de Seguros Tiene soluciones Para que viva tranquilo En incendio y líneas aliadas La Monumental de Seguros Es fuerte Porque nuestro servicio Cara a cara Y a tiempo Siempre resuelve Por eso cada día Más corredores de seguros Confían en nosotros La Monumental asegura Todo lo que tiene valor para usted Así que para cada necesidad Tenemos una respuesta adecuada La Monumental de Seguros En todo el país Como el buen vecino No, no falla Ven que Montecristi te espera Una histórica ciudad Un paseo en bicicleta Disfrutar un día de pesca Pasear por los manglares Y el refugio de sus aves Ven que yo te invito A disfrutar comodidad Hoteles y restaurantes El reloj con sus campanas Aventura en la mañana Y la quietud de sus playas La belleza de sus gallos El arroz y sus bananos Ven que a Montecristi Ay, yo voy a saborear Sus mariscos Su rico chivo con orégano y sal Ven que a Montecristi Yo me voy con mis amigos A la playa Detrás del morro Dalmurrito Chapuzón Ven que a Montecristi Yo voy a disfrutar De los toros Y civiles pintores Con carnaval Ven que a Montecristi Ven pa Montecristi Montecristi Una realidad que lo tiene todo ¿Puedes enviar o recibir dinero Desde Puerto Rico, España, Estados Unidos, Francia, Canadá O de cualquier parte del mundo? Si, usted puede enviar o recibir dinero De forma rápida Segura y confiable A través de Vimenca y Western Union En Colinas Mall Teléfono 829-575-6162 O en Plaza Ulloa O en Plaza Ulloa La Fuente Teléfono 829-724-6162 Vimenca y Western Union Ahora más cerca de usted En Colinas Mall Y Plaza Ulloa La Fuente Te esperamos Para servirte mejor Esta es nuestra realidad Somos el tercer país Más pobre de América Y la comida ha subido 70% Y 6 de cada 10 dominicanos Hemos sido víctimas de la delincuencia La deuda externa aumenta 236 millones de dólares al mes Pero por la corrupción del gobierno Es tiempo de cambiar De construir un país Con mejores oportunidades para todos Luis Abinader La nueva cara del cambio Partido Dominicanos por el cambio En Santiago hay muchas emisoras fuertes Pero Radio Amistad Ha sido reconocida Como la mejor identificada Con la familia dominicana Aquí en Radio Amistad No cobramos payola Los dominicanos Suenan primero Artista Acércate a nosotros Somos Radio Amistad La emisora De la familia dominicana Que bueno que estamos juntos Aquí en Radio Amistad La emisora de los dominicanos Como estará Nueva York Y la costa este de Estados Unidos Con relación a el invierno O a las nevadas Porque el invierno La tendremos de entrada Un poquito más adelante Creo que el día 21 o 22 Pero hemos visto Algunos cortes comerciales Y noticiosos Sobre caídas de pies De profundidad Las nevadas Un poquito más adentro Hacia los campos Hacia los terrenos deshabitables Como los hay por millones En Estados Unidos En la parte este Donde se ha sembrado La creencia Del asunto De San Givin Con el Con los pavos He leído Varias Acotaciones Sobre diferentes escritores Tanto Latino Americanos Porque de hecho Norteamericano No es La señalación Por parte de La naturalidad Que puede Desprenderse De que Tienen Sus arraigadas Y profundas raíces Los que viven En Estados Unidos Debemos recordar Que Las guerras Intestinas Entre franceses E ingleses Es cuando Comienzan a ser La La genética Norteamericana Que todavía No tiene Una Decisión Por ejemplo Los ingleses Son de Inglaterra Los canadienses Son De De Cánada Los Franceses Son De Francia Etcétera Pero Esto comenzó La formación De El territorio Norteamericano Cuando La guerra De los Cien años La guerra De las Rosas Como le llamo En Inglaterra Y La derrota De la Casa De los York Mientras Los Ganadores Decidían Igual Que los De York A Permanecer A buscar Nuevas tierras Y dejar Solamente El recuerdo De la guerra De los cien años Los primeros En llegar De Inglaterra A Estados Unidos Fueron Los de La casa York Y fueron A parar En las Desembocaduras Del Río En aquel Tiempo Un profundo Río Desconocible El De Nueva York Porque pararon En lo que hoy Se llama Nueva Inglaterra Pero ahí Pasa Prácticamente El año Con Temperaturas Muy bajas Los primeros Pararon Ahí Y luego Estuvieron Organizando Y programando La casa York Y por lo tanto Al salir De Inglaterra Se convirtió En New York O sea La nueva Casa York Y Después Arribaron Los Ganadores De la guerra De los Cien años Se quedaron En lo que hoy Se escucha Como Nueva Inglaterra Y soportaron El Frío Soportaron Las lluvias Y entonces Es cuando Comienza La decisión Para saber Del estado Que hoy Llamamos Estado Norteamericano O Estados Unidos Se habla Por un lado De que Le ofrecieron Una tribu De indígenas O de indios Apaches Que fueron eliminados Por los propios Norteamericanos No Norteamericanos No Ingleses Y Canadienses Y En ese Tenor Es Se Pone Como Base Importante El hecho De las Distintas Formas Que se han Presentado Para justificar El día Del pavo Unos dicen Que En Cerca de Pensilvania En En Una Isleta Que había Por ahí Los Norteamericanos Fueron Rodeados Estaban Pasando Hambre Y vino Una Manada De pavos Que Arribó A ese Sitio Y entonces Eso Les permitió Tomar Nuevas Fuerzas Y arrasar Con las Fuerzas Enemigas Otros Dicen Que Es Mucho Más Arriba Que El Asunto Un Poquito Similar Que Les Regalaron Los Pavos Que Ahí Fue Donde Comieron Por primera Vez Los Pavos Etcétera Así Se va A Quedar Como Parte Mitológico Del Día Del Pavo Y De La Formación De Dos Partes Importantes La Casa York Que Se Convirtió En New York Y La Casa De Las Rosas Después De Terminada La Guerra De Los Cien Años Se Quedó En New England Nueva Inglaterra Pero Todavía Faltan Muchas Cosas De Que Leer Y De Que Hablar En Torno A Los Primeros Habitantes Extranjeros Porque Todo El Territorio Norteamericano Era Dueño Los Caciques Los Indios Los Apaches Bueno Eso Era Lo Que Se Podía Ver Como Gente Viva Y Los Bósfalos Las Cañadas La Sequía La Disparidad Del Territorio Que Por Un Lado Hay Muchos Árboles En El Otro Lado Hay Como Lo Fue En El Estado De Texas Hay Una Una Larga Expansión De Desierto Que Se Dispersa Conjuntamente Con Las Ciudades Hacia El Sur De Texas Y Se Formaron Después Que El Gobierno Norteamericano Decidió Eliminar A Pancho Villa El Mexicano Cuando Estando En Territorio Mexicano Estaba Texas Los Mexicanos Siempre Han Llamado Texas La X La Pronuncian Como J Y En Una En Una Confrontación De Las Tropas De Pancho Villa Contra El Gobierno De Decidió Pancho Villa Buscar Armas Y Llegaron A Alrededor De Unos Cien Kilómetros Adentro Del Territorio De Texas Donde Había En lo Que Era Parte De La De La Formación De Ese Estado Que Todavía No Era Estado Era Parte De México Pancho Villa Asalda Una Fortaleza Y Embala Para México A Enfrentarse Al Gobierno De Turno En Aquella Oportunidad Pero Eso Lo Aprovechó Muy Bien Un Alcalde Cercano Al Estado De La Florida Y Decidió Abalanzarse Sobre Los Mexicanos Cercanos A donde Ellos Vivían Tuvieron Que Dejar Todo Y Como Ustedes Notarán La Mayoría De Los Estados De La Unión En Colindando Con México Son Palabras Latinas Son Palabras Que Se Pronuncia Muy Bien En Español Desde Que Usted Los Coge Con La Florida Hasta La Parte Sur Del Este Del Oeste California Texas La Mayoría De De Esos Estados Que Colindan Con México Son Fácilmente Pronunciables Por Los Mexicanos Porque Así Dejaron El País Con Los Nombres Que Ya Habían Conocido Vamos A Escuchar Aquí En Los Dominicanos Primero Año Nuevo Llegaste Al fin Esperada Con Tengo 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 Muchas Esperanzas En Tus Días Y En Tus Noyes Donde La Luna Se Ritira Año Nuevo Quiero De Ti Mi Aventura De Ser Feliz Que Se Acaben Las Marcas Inquietudes Y Reine La Paz Que Ayer Perdí Que Se Acaben Las Marcas Inquietudes Y Reine La Paz Que Ayer Perdí Tengo Muchas Esperanzas En Tus Días En Tus Noyes Donde La Nacer Quide Año Nuevo Quiero De Ti La Aventura De Ser Feliz Que Se Acaben Las Amargas Inquietudes Y Reine La Paz Que Ayer Perdí Que Se Acaben Las Amargas Inquietudes Y Reine La Paz Que Ayer Perdí Luis Luisiana Nos Cantaba Año Nuevo Aquí En Los Dominicanos Primero Gracias Por Acompañarnos Les Invito A Escuchar Al Inolvidable José Nicolás Casimiro Aquí En Los Dominicanos Primero A veces Le Parece Que Estoy Demás En La Vida Que Se Ha Negado Mi Estrella Mi Signo Zodiacal Tal Vez Llegué Muy Tarde Este Mundo O Temprano Ilegalmente Porque Lo Que Estoy Pasando Solo Cristo Podría Soportar En Mi No Hay Providencia No Hay Milagro Alguno No Existe Esperanza Oye Dios Mío Si No Te He Faltado En Otra Existencia Que Será A Vezes Me Parece Que Estoy Demás En La Vida Que Se Ha Negado Mi Interes Mi Signo Zodiacal En En Mi No No Hay Providencia No Hay Milagro Alguno No Existe Esperanza Oye Oye Dios Mío Si No Te He Faltado Tengo Desistencia Que Será A Vezes Me Pare Que Estoy Demasi La Vida Que Se Ha De Mi Existencia Mi Signo Zodiacal Escuchábamos a José Nicolás Cacibiro con la canción Mi Signo Ya para cerrar el programa voy a dejarles con un sabroso merengue para esta ocasión navideña con la orquesta del maestro Rafael Solano La salve de navidad Que el año viejo despide El año nuevo recibe con mucha felicidad La salve de navidad Que el año viejo despide El año nuevo recibe con mucha felicidad Bailemos todos señores la salve de navidad Ae 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 a la salve de navidad Bailemos todos señores la salve de navidad Ae ae a la salve de navidad Le llega a todos con ritmo la salve de navidad Para que en Pacua con frío la puedan bien calentar Le llega a todos con ritmo la salve de navidad Para que en Pacua con frío la puedan bien calentar Vamos contentos y gozosos con un caché pa' gozar Ae ae a la salve de navidad Vamos contentos y gozosos con un caché pa' gozar Ae ae a la salve de navidad ¡Ay que rico! ¡Que salve sabrosa! Aquí despedimos los dominicanos primero En este día jueves 10 del mes de diciembre del año 2015 Gracias por la compañía Muy buenas tardes Y hasta mañana Si Dios así lo permite Vamos contentos y gozosos con un caché pa' gozar Ae ae a la salve de navidad Vamos contentos y gozosos con un caché pa' gozar Desde Santiago, República Dominicana Difunde sus ondas en los 1090 Amplitud modulada HIJM Radio Amistad Una emisora con sentido familiar Para alegrar y orientar Siempre con la verdad Desde Santiago La hora en todo el territorio nacional 5 de la tarde en la República Dominicana